El que confió su voto de repente y dijo, bueno, acá me van a ir a defender a Tucumán y a todos los trabajadores, evidentemente ya tiene que caer de que esto no va a depender de los representantes, ni de diputados ni de senadores. Esto, si puede darse marcha atrás, es a partir de salir a las calles, en los laburos, conversar con los compañeros, mucho trabajo de base y lograr que haya mucha difusión acerca de cuáles son realmente los objetivos de la reforma. En el caso de Tucumán, aquellos que dijeron que iban a defender a los tucumanos, se referían a los empresarios tucumanos, como en el caso de la Coca-Cola, donde Alperovich entregó el conjunto de la reforma y se comprometió a votar a favor a cambio de que no le cobren impuestos, nada más y nada menos que a las empresas azucareras o a la Coca-Cola, a las bebidas azucaradas. Esta reforma no solamente es Macri, es Macri el conjunto de los gobernadores como Mansur. Sus referentes como Alperovich y Mirkin votaron junto al día de espera en el Senado, este tremendo golpe a los jubilados. En el Congreso iban a votar juntos Cano, Yedlin y Medina. Forma parte de la hipocresía que tuvieron también durante toda la campaña, anunciando que iban a oponerse al macrismo para conseguir el voto y una vez en las bancas ellos estaban sentados hoy durante horas de la tarde listos para votar a favor mientras afuera en la puerta del Congreso estaban reprimiendo a miles de trabajadores. ¡Suscríbete al canal!